Música Estamos en Mar del Plata en un lugar emblemático de la ciudad donde vamos a realizar una paella marplatense Vamos con el paso a paso de la receta para que te sea simple y sencillo para que lo puedas hacer en tu casa, ¿sí? Bueno, vamos a cortar la cebolla en trozos pequeños, en corte brunua Tiene que ser más pequeño que grano en arroz Música Aquí tenemos un morrón asado Esto lo podes asar o en unas brasas, si querés, en un fuego o simplemente en la hornalla de tu casa donde vas a hacer la misma paella Lo cortamos también pequeño, corte pequeño, brunua Música Aquí tenemos unas judías verdes, ¿sí? Unas chauchas de acá de la zona Que las vamos a poner en nuestra paella Ahí, cruda, ¿sí? Un dentito de ajo, ¿sí? Ahí está Música Bien, una vez que tenemos reahogadas nuestras verduras Vamos a agregarle los calamares, ¿sí? Yo los corté en cubos también aproximadamente de un centímetro por un centímetro Los doramos bien también Junto con parte de los mejillones que tenemos, algunas gambas, algunos langostinos Agregamos el arroz y lo vamos a nacarar Nacarar significa que lo vamos a dorar en la paellera, ¿sí? Hasta que esté transparente Una vez que esté transparente y caliente el arroz, ahí le agregamos Un buen caldo, un buen caldo de pescado, ¿sí? A base también puede ser de pescado, de hortalizas Música Calculemosle que por kilo de arroz va a llevar dos litros y medio de agua aproximadamente, ¿eh? De caldo Le agregamos el azafrán y lo mezclamos bien Le agregamos un mojo que tengo hecho yo a base de morrones asados, pimientos y cebolla Eso lo procesé con un poquito de aceite de oliva, donde le va a dar mucho sabor y mucha intensidad a nuestra paella Una vez que ya tenemos la paella medianamente cocida, le agregamos los bichos de mar Langostinos, mejillones, camarones, almejas Bien, aproximadamente serán unos 15-20 minutos La cubrimos con papel aluminio, un papel de manteca en este caso ¿Para qué? Para que termine su cocción pareja Y luego le dejamos reposar unos 5 minutos para ya tener nuestra paella lista Música Música Paella madratense lista para disfrutar Música Música